¡Suscríbete al canal! 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 bueno, porque nos vamos ya menos se acaba en menudo aquí ya se acabó aquí ya se acabó hombre amanecieron bien amanecimos crudos no, pues está bien que se acaba en menudo pronto para irnos a la casa a las cheladas que no se llaman cheladas se llaman ni cheladas cada quien les dice como les quiere decir para nosotros son cheladas a mi se me hace fácil decirle una chelada para que no se haya tan así te estorbo amar? te estorbo? si te estorbo me voy para la casa ya ves aquí todos se quieren ir para la casa como hay mucho trabajo todos se quieren ir para la casa hace rato hasta doñita se quiere ir para la casa ay que me voy para la casa mi mamá tiene un compadre y tiene un rancho que se llama la chingada y una vez le llamó a su esposa y dice ¿dónde vas? pues me voy a la chingada y es un rancho hoy no más que rancho tan grosero se llama ya está sacando los prohibidos como ves Fernando lo grosero del nombre del rancho del tío de Omar mira el Omar anda con todo con todo con todo ¿sabes ir al baile otra vez? no, no, no anda con todo ¡órale! se nos vuelve el tío que lava los trastes ¿cómo va? ahí vamos ¿cómo va la quemazona? ahorita vamos a ver las camisas a ver si ya están la patrona también cocina claro ah mire ahora siendo trabajando la mantequita esa para unos frijoles unos frijoles fritos bien chinitos hasta las que no olviden ¿ya estuvieron o qué? ya está mire ya está mire pero quería que hay algo que está mire venga si ya está se va a cortar el hueco lo va a hacer para lado esta es la clave mire este pedacito ahorita se va a traer este va a hacer por darle un cajito ay la bañita y sus tortillas recién hechas también mire mire nomás ahí está el hueco ya solo ¿no va a quedar un cajito? ahorita agarro mire yo me voy a echar un cajito ahora ahí está mire mi carnita ahorita lo vamos a echar aquí pa' ahi está la salsa roja también eh hombre ¿esa? ¿el cuero no le va a echar cuero ahí chile? no ahi está la salsa roja mire este va con aguacate listo listo y un cajito de jitomate pa' que amane mire mire mira mire ¿va a querer cuya o no mire? ahorita agarro yo ¿se quedaron? ay la salsa está bien picota ah pues aquí va a ser que caliente otra vez bravísima ¿ya estuvieron las carnitas? ya están ahora ya me comí tres tortillas ya no puedo comerme otra con un taco mira nomás la voy a quebrar a ver si no me viene el patrón mira te va a regañar el patrón porque las andas despedazando yo quisiera un taco con mucho tomate, saboya, cilantro y limón pero como ya me comí tres tortillas me voy a aguantar y una coca, mira a lo mejor ahorita me como otra con un taco con una soda de dieta hombre están buenísimas están buenitas mira carnitas oiga que no hizo muy poquitas horas no, ahora te voy a hacer otra vez oh si a las once a las doce a las doce ahora si y al rato las hace usted o el patrón a rato yo las hago porque el patrón va a ir a la tienda entonces el patrón en la mañana y usted ahorita a rato a las once a ver cuáles quedan mejor a ver si el maestro ya superó digo al revés a ver si el alumno ya superó al maestro no, no el patrón es mejor no, hay veces se supera al patrón el patrón ya me superó yo lo enseñé pero ya me superó ahí andan los trabajadores esta orilla de la esta no se ocupa cuchillos para partirlos mira solo mira mira nomás con tapatío y limón y salecita y una cheve se reza que diga una michelada aunque me haga daño que me enferme que me voy a estar enfermando y luego está el menudo también no, pues no sé ni qué voy a comer no sé ni usted qué hay que comer ahora no, ya me comí yo unas tostaditas no comí a menudo ahora tostadas con carne comí no amaneció crudo no, ahora no no, pues está bien ahora pues voy a zumbarme un taquito todavía no, Camarugajo la doñita ya se quiere poner a tortear no, estoy sacando los cueritos mira y para qué tanto cuerito pues es que este lo lleva mucho la gente ya le puse a las carnitas allá pero todavía sobró aparte porque se vende mucho y ocupamos para hacer más mira no, hombre falta cuerito oh, pero al rato van a hacer más, eh, da mira mira era buenísimo, mira eh, mucha gente lo lleva así por libras nomás con su chilito y ya puros cueritos llevan a veces hay gente que le gustan las carnitas con cuerito y buche no les gusta tampoco pura carnita mixto, mira 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 eh no, pues está bien para los que les gustan los cueritos así, mira ajá oigan, no tiene ya saludos, dicen que porque ya no manda saludos ahí tenemos uno nomás, no ha habido un café de mandalo un saludo para esta, para unos seguidores que vinieron de allá de san francisco de san leandro creo era, el señor se llamaba Armando, su nieto Armando y la señora se llamaba cuerna, ¿cómo se llamaba la señora? ahí tengo los, los anotados sí, ahí tengo anotados, pero dicen que porque ya no mandamos saludos al ratito vamos a vamos a hacer un video de puro saludos ok ok, ahí les vamos a mandar los saluditos, ¿verdad? te vamos a mandar saludos al tío Chato, porque ya cumplió años ¿a cuál tío Chato? al tío Chato, de allá de los ríos ¿al de que te dijo de dos rayas? de dos rayas ¿cómo fue su cumpleaños? ya cumplió años ¿hubo mariachi y toda? mi papá creo que venía de dos rayas porque le fue la chocera del carro ¿a poco el suegro venía de dos rayas? sí, con mi mamá que se enteró no, pues entonces tienes a quién salir de dos rayas doñita, ¿ya estás desocupado ahí? ya, pues yo te estoy esperando, ¿qué? no, es que está diciendo aquel patrón que el suegro venía a dos rayas ¿a poco sí? ¿le fue la fiesta del tío Chato y le fue la chocera del carro? se le pasaron se le pasaron y iba a dos rayas no, por eso pero sí, el suegro casi ni toma estaba contento con el tío Chato pues sí, pero lo llevaron a dos rayas ay, ese suegro tantíele que le tantíe el suegro entonces un saludo para tío Chato que cumplió años happy verde tuyo ¿qué estás haciendo, cuña? estoy picando una una chiquiamita ¿va a querer? pues ahorita que la prepare miren una chiquiamita con chile y tajú sí, la silla para ponerle un puesto ahí en un de este en un forestap, ¿verdad? ahí la silla no, con la silla de jicamero con la plática no no creo con lo buenos que es para la plática usted no, de ahí abasto no a ver, voltee está bien perra esa gorra que trae ¿dónde la compró? de tirador en el remate vamos a mandar saludos para Giovanni de Long Beach y Angélica ellos vinieron el martes y para Pablo Hernández y familia de las Cruces Nuevo México ellos van a venir a visitarlos hasta acá ¿dijo? que tiene un niño como el Greñas para que venga a jugar con él con los conejos ahí lo vamos a aventar a las motos y luego vinieron otros señores que son de San Diego pero no vayamos el papelito también vinieron el otro iba a visitarnos saludos para ellos también los de Modesto y para los de Modesto que vinieron que son de de Manteca vienen y son de Perivan, Michoacán ahí cerquitas de la piedad saludos para ellos también y a ver si llegamos de allá para acá llegaron el viernes en la mañana que iban ahí para Los Ángeles iban para Los Ángeles un mandado y a ver si llegaron de allá para acá saludos para todos los seguidores y aquí los esperamos el día que vengan pues por eso lo que les digo es para cuando vengan a los taquitos la patrona está bien entrada no, ya mire, era nomás que estoy escondida ya mire pregunte escondida ¿pero la que dejita va, cuñada? preguntaron cuñada que dónde compró la máquina ¿lo de cuál? me preguntó una señora pero me preguntó el número pero como yo no lo tengo le dije que después le decía ¿de la máquina de trofear? ahí la que entramos en Guadalajara ¿pero y el número? no sé, no tiene mal y ya después le mandamos la información no, pues ya le dije yo ¿desde cuándo? creo que en un video ya lo tenemos ya dimos la información ¿no? más que en un video está la información en un video de los que ya hicimos ahí está la información de la maquinita el modelo y todo en los videos anteriores es que aquí el patrón nos preparó una jícama una jícama para comer y está bien buena y está bien blandita hasta para cortarla ¿síntale cuñada? ahorita voy a aventar limón en un ojo ¿no cuñada? ¿no cuñada? ¿no cuñada? ¿no cuñada? ¿no cuñada? ¿no cuñada? ¿no cuñada?